Lucía Morel, que yo no la conocía, la conozco acá, pero tampoco conozco la que te dice. A la actriz, a Lucía Morel, la de la novela. La de la novela, pues no, no. Yo la conozco, es más linda la Lucía Morel que ha venido acá que la protagonista de la novela. Bueno, muchas gracias. Eso, ya te lo hiciste. Muy bien. Yo no sabía cuál de las dos venía, pero es la Lucía Morel voluntaria de la Cruz Roja. Así es. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir. Varios temas, varias actividades, como siempre. ¿Qué va a pasar el sábado próximo? Bueno, tenemos varias actividades. La principal, digamos, va a estar una jornada de RCP y de seguridad vial en la Plaza del Centro, desde las 4 de la tarde hasta las 6, 6 y media más o menos. Nada, la idea es un poco concretizar sobre la seguridad vial y el alcohol y el manejo. Tenemos unas gafas que simulan el estado de alcoholemia, que la verdad que están muy buenas. Una vez las usamos acá. Sí, están muy buenas. Tiramos tres cámaras. Pues perdés la noción. Perdés la noción. Cuando caminás, perdés la noción como si estuvieras realmente con alcohol en sangre. Sí, parece que no, pero de verdad la motricidad fina se pierde muchísimo y hay cosas como, no sé, saltar, que no se puede. Y la probamos acá con la raya, digamos, de la ruta. Claro. Y se nos corría la línea. Imagínense con las gafas cómo sucede el proceso. Imagínense en un auto, manejando, teniendo que frenar. Con la velocidad. Sí, es terrible. Con gente de atrás, con la responsabilidad que eso conlleva, es terrible. La verdad que nada, queremos concientizar eso, que es súper importante. Así que, ¿dónde y cuándo? Va a ser este sábado, de las 4 de la tarde hasta las 6, 6 y media más o menos, en la Plaza del Centro. Ahí en Pinto y Rodríguez, más o menos. Perfecto. Y pueden participar. Todo, libre. Todos los que quieran. También vamos a estar dando jornada de RCP, que también es algo súper importante, que queremos concientizar también. ¿Eso ahí mismo? Sí, van a ser las dos cosas a la vez, digamos. Va a ser, nada, es súper importante RCP y la idea que tiene Cruz Roja es que toda la población mundial, una de cada cuatro personas sepa hacer RCP, porque es un primer auxilio que de verdad ayuda y salva vidas, de verdad. Es súper importante. Sí, sí. Bien, ¿qué otras actividades tienen previsto? Porque hay varias cuestiones. Por ejemplo, ¿a quiénes van a llevar al cuartel de bomberos? Bien, este sábado, los chicos de Prejuveniles, que es un curso que estamos dando de 11 a 12 y media, que son chicos de 13, 14, 15 años, los vamos a estar llevando este sábado al cuartel de bomberos, como para que vean un poco el proceso, que vean cómo... Porque nos pasa que trabajamos a veces con los bomberos y como para que ellos conozcan bien cómo funciona el cuartel, cómo funcionan los carros de bomberos, el agua, todo. Así que... Como para que estén al tanto también de esos temas. Sí, es algo que les llama mucho la atención y es algo súper divertido para verlo. Correcto. Esperemos que no pase nada porque si no vamos a estar al horno. No, no, claro, porque si tienen que salir los bomberos no van a poder atenderlos ahí, ¿no es cierto? Y el tema cursos, ¿cuáles se están realizando? ¿Cuáles faltan realizarse que van a empezar dentro de poco? Bien, este sábado justo está terminando un curso de adolescentes que es de chicos de 16, 17 años. Lo vamos a estar terminando con un simulacro donde ellos durante dos meses estuvieron viendo toda la teoría, digamos, de los que son los primos auxilios y RCP. Y este sábado a las 2 de la tarde se va a hacer en nuestra filial que es San Martín 452 en el patio, un simulacro de 25 o 30 minutos donde van a poder poner en práctica todo lo que quieran. La idea es que los chicos mismos del curso de la mañana que van al cuartel de bomberos se puedan quedar algunos, más los voluntarios, hagamos de víctimas y ellos nos tengan que atender simulando algo real, digamos. Correcto. Los chicos, los jóvenes se enganchan, van porque va un amigo, ¿cómo convocan? Sí, de hecho este año tuvimos una gran convocatoria, el curso de la mañana tenemos más o menos 25 chicos y en la tarde hoy el curso de adolescentes es más o menos 14, 15. Qué lindo, ¿no? Sí, bastante bien. Y nada, cuando vienen los padres a retirarlos a la mañana se ven súper enganchados, los padres nos comentan que bueno, mirá que es muy temprano a las 11, tal vez levantarse 10 días a la mañana para un chico, un adolescente o un chico de 13, 14 años, pero la verdad es que los encontramos súper. Y siempre van la misma cantidad, no es que faltan. Claro, claro. Y nada, les gusta. Sí, la verdad que sí. Tenemos un grupo en WhatsApp, entonces nos vamos hablando, che, mirá, yo voy a faltar hoy porque tengo un problema con mi mamá. Entonces como que se genera ese vínculo con los jóvenes que está buenísimo. Y aparte vemos temas, no solo de primos auxilios, sino vemos temas de salud, de educación, vemos ciberbullying, bullying, por ejemplo, estilo de vida saludable. Vemos temas de primos auxilios, ahora con los bomberos, es bastante completo y está muy bueno. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho. Felicitaciones por lo que hacen. Acérquense a la Cruz Roja para colaborar o para que los chicos también, chicos y grandes, tengan su espacio. Se capaciten, que esto es tan importante. A ver, es la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos. Sí, y siempre tenemos las puertas abiertas para nuevos voluntarios, así que nada, los esperamos. Vamos, a la Cruz Roja. Y el sábado, acuérdense. ¿El sábado a la mañana? El sábado a la mañana vamos a estar con el curso, vamos a ir al Cuartel Bomberos. El sábado a la tarde, a las 2 de la tarde vamos a estar con un simulacro, así que si escuchan ruidos por acá, por el centro, nos asusten que somos nosotros. Y el sábado de 4 a 6, 6 y media más o menos, vamos a estar en la plaza del centro haciendo una jornada de RCP y seguridad vial. Buenísimo. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, gracias por invitarnos. Lucía Morel, una de las voluntarias que tiene la Cruz Roja filial también.